Y ahora, los internacionales conmigo Si la morra te dice que quiere terminar la relación y tú le dices que no quieres, te estás humillando Si la morra te dice que quiere terminar la relación y en ese momento le dices Yo también lo pensé, ¡vámonos! C-C-C-Campón Mix Por una mujer casada, me dicen que debe morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que la traición me ha de matar Hey brother, llévame a esta dirección, pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión por amar a esa chica Hace ya tantos meses que me fui de su lado Pero noche tras noche me soñaba en sus brazos Me está al pie del edulón, compañero taxista Le daré una sorpresa Quieras que linda chica Conmigo no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo y además Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello pisado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se la he ganado un compa Que se fue al otro lado Que mezclas de mano De piscas y pana DJ Fernando Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como con tanta desbocada Puedes largarte La verdad ya no me asusta Valleguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque te lleve amargura Que el tiempo trío con las mulas no se juntan A mi los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier sola revientas Pues te me largas ahora mismo DJ Fernando Internacionales con Egos Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Si por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acerrando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Con su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando C-C-C-Cantón Mix Ahora que me voy De mí te acordarás Extrañarás mi amor Te hará falta calor Y todo lo demás Si no te di dinero Te di mi amor sincero Que vale mucho más Piensas que con oro Puedes comprarlo todo Te vas a equivocar Ahora que me voy De mí te acordarás Me llevo hasta mi nombre Es demasiado nombre Para dejarlo atrás Hoy tienes que saber Que yo te hacía valer Y vas a comprender Que yo te hacía mujer No sé si llorarás Pero yo solo sé Que ahora que me voy Quédate con DJ Fernando El Lobo El Lobo Que bonito cuerpo Tienes flor de Dalia Era mi amor El que lo andaba regando Un besito y un abrazo Cada cuando Ando rendido por tu ingrato corazón En tu jardín En tu jardín me das una rosita Que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida mía Me dijo la vida mía Estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Internacionales conejos Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño Y que mi cariño No supiste amar Que te vi mi vida Sin pedirte nada Solo me engañar Solo me engañar Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Este cruel desprecio No lo he devorado Me hiciste llorar Aun después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe Cuando te puedo olvidar Muy ilusionado estaba yo Contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tu me gustabas Y yo por confiado Donde te acabé C-C-C-C-Cantón Mix ¡Volceme! Estoy enfermo Solo triste Y abandonado El pelo blanco Por las penas Que he pasado Siento mi mano Temblorosa Para describirte Mi última carta Para decirte Que no hay rencor Dentro de mi alma Ni un desloche Fue mi destino El que notó La negra noche Quiero que sepas Que te quise Hasta la muerte Pero el destino De tu amor No se paró Quiero que sepas Que mi alma Mi última carta Que hasta En mis últimos momentos Me haces falta Que veo tu imagen Acercarse lentamente Y dulcemente Oigo tu voz Abro los brazos Porque creo Que has regresado Y solo encuentro Al Redentor Crucificado Y no es mentira En el sentir De un moribundo Que en este mundo Te dice adiós C-C-C-Cantón Mix Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza Es loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me cante en el himno De mi patria Diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano De paisano a paisano De hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano De hermano al hermano Ese hombre es llorar Como duele la patria Cuanto llora mi raza Que ando internacional Paisano Recuerda tu tierra Y las cosas bellas Que esperan por ti Regresa, regresa Quédate con DJ Fernando El Lobo Por creer a una mujer Me andan tan tiendo Uy, 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 uy Que miedo Si me quieren destelar Y me avisan cuando Porque con ti estoy yo Me quedo Mientras salga a platicar No más contigo Ahí estaré Presente Aunque tenga por su amor Ni le le digo Que ni hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos querramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Por esa mujer Y ay, uy Y otra vez Los internacionales Conejos Entre suspiro y suspiro No encuentro No encuentro el olvido Me está matando Un querer Porque una ingrata amargura Que a mi alma tortura Me lleve Con tu desde Entre sollozo y sollozo No tengo reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando recibo El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito es tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué? Me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti Internacionales Conejos Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros Ni a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumple Los dieciséis Quien te vio jamás Te olvidará Esto es justo lo que me pasó Los manos que tengo Me alejan tanto Tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Y me digo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo Dejar de amar Por un solo beso suyo Y un minuto de cariño Me abrazó la felicidad Me abrazó la felicidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que el tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte En cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado A punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si dieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Acción de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Quédate con DJ Fernando El Lobo Voy a relatar Señores De la vida Y los amores De un mexicano Ganó En la mañana de mayo Se montó en su piel caballo Y su peor Pegó Su caballo era repito Y él era recinto Pérez de la O Subiada en la frontera Con el sueño de una abuela Él se enamoró Puso halles y montañas Con sacrificio y con maña Siempre continuó De la iguña a las tripas Alareno, Tamaulipas Él llegó Era un gran macho mexicano Era un gran macho Sí, señor Nunca se le cayó La mano Puede que sí DJ Fernando Que sí Que no Era perece La O Buenas noches No mías ¿Quieres explicarme ¿Qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana No me lo repito Es porque ya lo sé Que porque llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es Llegar Vale más tarde Que nunca y agrade Si al cielo que alcancé A llegar Que porque entró De puntitas Pues como esperabas Que llegara yo No quise espantar Del sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió C-C-C-C-Cantón Mix Ya está cerrada Con tres candados Y remachada Y remachada La puerta A 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 la puerta Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo Lo que quieran Que quieran Han de pensar Que estando Encerrada Vas a dejar Vas a dejar Pronto De Quiererme Pero la puerta La hembra Targa Muy pegado El pantalón Maldito Lo trae Por eso A diario Hay que atinar Le un descontón Hasta que diga Ya papacito Que a mi grato No le peguen A patadas Hay que pegarles Con la fuerza Del amor Hay que dejarlas Un poquito Desmayadas Hay que pegarles En el mero corazón Salieron De San Los libros Procedentes De Tijuana Traía Las guiantas Del carro Refletas De hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron Por San Clemente Les Paró La Emigración Les Pidió Sus Documentos Les Dijo De Donde Son Ella Era De San Antonio Música Henda De Corazón En este fin de semana Buena Música For Me Música 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 Cuando yo siempre quererte Te agrazaba yo en el puente Nos quisimos De un jalón En las tardes tan serenas Con las verdes arboledas Me robaste el corazón Música Luego vino el tiempo de agua Y no supe donde andaba Y todito Se acabó Música Para el colmo de mi suerte Creciendo la corriente Y hasta el puente Se rompió Música Música El puente roto Le llamo yo Música A tu cariño Que se rastró Quédate con Villa y Fernando El Lobo Así dejaste a mi corazón Música Hecho pedazos Por tu traición Música 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 Música